Hola, yo creo que me recordáis, soy Conchita, porque ahora, aunque salgo en Youtube, también salgo en Tito, en muchos sitios. Pero bueno, ahora estoy con vosotras y os quiero enseñar un truco para que vuestras rejillas de las cocinas estén súper limpias sin esfuerzo. Mirad, acabo de cocinar y lo de aquí dentro, muy fácil porque todas lo sabemos hacer, con una valleta, con un esparto, se va enseguida. Pero, amigo, las rejillas, hago lo siguiente, en una bolsa de basura las introduzco, la una y la otra, porque esto es friso con gas y claro, se ensucian barbaridad. Ahora, las meto bien en la bolsa de basura, cierro esto y con amoníaco y un poco de agua, lo echo en un recipiente que es spray, bueno que... Con este amoníaco y un chorrito de agua, y pulverizo muy bien todo esto, bien pulverizado, sin pena. Y lo cierro, la bolsa, bien cerrada, incluso yo lo hago así, bien cerrada, y la dejo toda la noche. Al otro día por la mañana, con los tarros del desayuno, meto esto al lavaplatos y me salen impecables. Probarlo, el amoníaco casi hace milagros, porque quita toda la grasa. Claro, no es bueno que lo absorbáis, que estéis ahí, pero puesto en un frasco como lo he puesto yo, rápidamente lo metéis en el plástico y para nada os molesta. Y quedan las rejillas súper bien. Si os ha gustado, yo encantada, pero si queréis saber más cosas de mí, os suscribís y entonces os puedo explicar recetas, consejos, cositas divertidas. Yo estaré siempre con vosotros.